Yo, este es el voltaje, TMB, los musicarios, ya tu sabes Yo, una mano tiene cinco dedos, ninguno son iguales Ahora te voy a explicar lo útil o lo peligroso que pueden ser Con un dedo, algunos señalan mi cacoteo La mano que lo hace casi nunca la veo Con un dedo, la envidia puede lograr sus deseos Y el resultado es fatal y feo Como el dedo de un killer que está red y el gatillo Y tratar de sacar a los que alborotan pasillo Deos matariles que no creen al pestillo Mejor que te pavile y no suelte el sombrillo Deos sicarios pa' los del bando contrario Deos alborotan caceríos y barrios Culpable de muchos velorios, muertes y rosarios Deos que matan cuando es necesario El dedo del testigo que al acusado señala Y se queda trancao como tigre de bengala Y sabiendo, ignorando que la venganza es mala Motivan otro dedo y siguen corriendo balas Con un dedo, lo malo tiene su campeo Con un dedo, no me cuido del neuleo Con un dedo, yo solo creo en lo que veo Con un dedo, y por lo mío guerreo Con un dedo, algunos señalan mi cacoteo La mano que lo hace casi nunca la veo Con un dedo, la envidia puede lograr sus deseos Y el resultado es fatal y feo Como el dedo que marca número de celular Pa' cooperar, pa' chotear y también setear Deos que mata sin tener que disparar Que Dios me libre de todo mal Como el dedo del maniático sexual Causa a los niños trastorno mental Maldito el dedo que los hace callar Ese dedo se tiene que picar Hay mucha gente en el cementerio Mucho preso al criterio Se descubre el misterio Lea la biblia, ministerio Mucha gente desconoce el poder que tiene un dedo Puede controlar un cacerío Un barrio, el gobierno Y el mundo entero Oíste Como el dedo del terrorista que con un botón Y la intención de controlar la nación Puede volar el mundo de una explosión La guerra santa no tiene perdón El gobierno y su sugestión Funcionarios en corrupción El ciudadano vive en confusión Por el dinero, el odio y la ambición Con un dedo, algunos señalan mi cacoteo La mano que lo hace casi nunca la veo Con un dedo, la envidia puede lograr sus deseos Y el resultado es fatal y feo Con un dedo Con un dedo Con un dedo Con un dedo Este es el voltaje Ya tú sabes A la gente que tiran con un dedo a matar Que Dios nos libre de todo mal A esa competencia que están tirando Empújense el dedo por donde ustedes ya saben He pago con su Como ella Con un dedo Con un dedo Con un dedo Seja cuidando Gracias por ver el video.